Hola, mi nombre es Alexia Miranda, soy artista visual y estoy acá para hablarles sobre la obra del Bosco, Jerónimo Bosch, un gran pintor holandés que ha cautivado la humanidad por muchos años. El Jardín de las Delicias es la obra de la que vamos a platicar. Actualmente esta obra se exhibe en la Plaza Barrios gracias al apoyo del Centro Cultural de España, el Museo del Prado y la Alcaldía de San Salvador, en una de sus réplicas. La obra del Bosco, el Jardín de las Delicias, dividido en tres retablos, es un retablo al óleo, data más o menos de 1500. El Bosco se manifestó por ser un pintor de la Edad Media y como todos los pintores de la Edad Media y de ese siglo, trataban constantemente temas religiosos. El Bosco no era la excepción, pero en el Jardín de las Delicias vemos cosas muy singulares. Es una obra que aparentemente está más allá de su tiempo. Yo desde que conocí esa obra impresa y tuve la dicha una vez de verla en vivo en el Museo del Prado, me cautivó. Me parece que los seres que están ahí dibujados, la mayoría, de hecho casi todos, solo hay una pareja que trae ropa, todos están desnudos, todos estos seres metidos en estas figuras completamente cóncavas, redondas, donde las frutas extra son mucho más grandes que el tamaño del cuerpo humano y los animales. Hay una sensualidad en el cuadro y una locura, un erotismo constante. Como les comentaba, la obra está dividida en tres partes, el infierno, el retablo central, que es el Jardín del Deseo, y otro retablo que es el Jardín del Edén, donde podemos ver la figura de Adán, Eva y Dios. En el retablo central, nos vamos a enfocar ahorita en el retablo central, que es el Gran Jardín. Vamos a notar que todas las figuras que están en él están desnudas y que los animales, hay una gran cantidad de animales en este retablo y de frutas, y casualmente los animales tienen un tamaño mayor y las frutas en proporción al tamaño de los humanos. ¿Por qué creen que el bosco ha hecho esto? No era simplemente casualidad, era porque tenía la intención de acentuar esta riqueza, esta sensualidad, esta fertilidad y este exceso que había en la cultura, en las maneras de relacionarnos y obviamente en el deseo. La obra del Jardín de las Delicias, por mucho tiempo estuvo en un monasterio. Luego pasó a ser parte de la colección privada de Felipe II, quien posterior lo donó al Museo del Prado. Y es gracias al Museo del Prado que podemos estar contemplando esta riqueza pictórica. Como muchos de los pintores de época, el Bosco, que viene también influenciado por la escuela holandesa y flamenca, trabajaban muy bien el claro oscuro y una gran teatralidad en la pintura. El retablo tiene una peculiaridad distinta a la mayoría de retablos, que quizás ahorita no lo podemos ver, pero el retablo se abre. Y del otro lado de retablo también se cierra como que esto fuera un armario. Y cuando esto se cierra, vamos a encontrar que aparece la forma de la tierra en su tercer día de formación, haciendo una referencia inmediata al Génesis. Esta imagen primera es completamente en color monocromo, blanco y negro. Luego esto se va a abrir y entramos en el Gran Jardín, donde somos deslumbrados por los colores brillantes, la luz dorada, la saturación de flores y animales y excesos y belleza. En la parte central del jardín vemos un pozo o un pequeño lago lleno de mujeres hermosas con los pelos largos y desnudas, haciendo referencia también a la Venus, a la famosa imagen del amor. Bueno, pues esto es para mí las representaciones o que diga mis opiniones sobre la obra. En lo personal siempre he sentido que, como comenté anteriormente, que este pintor estaba mucho más allá de su tiempo. La manera en que maneja el volumen, la perspectiva. Parece que es un pintor futurista. No entiendo cómo él vivía en la Edad Media. En verdad, sus figuras, sus formas y su distribución espacial es muy, pero muy peculiar. Surrealista, podría decir. La obra del Bosco, creo que podríamos hablar, decir desde mi punto de vista, que es el gran surrealista de la Edad Media. Y espero que la disfruten. Aprovechenla porque es una obra con una gran carga irónica y poética y de una maestría singular en el manejo de la forma, la luz y el color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!